Noticias relacionadas los motivos de la posible vuelta de Rosa Benito, estas son sus cuentas Antonio Tejado se derrumba al recordar la muerte de Reyes, hablé con él esa mañana. Preocupación en gran hermano y en supervivientes aunque no se haya suicidado ningún concursante Antonio Tejado, 32 años, ha vuelto al foco mediático y lo ha hecho de la peor manera posible. Esta semana, el programa Sálvame donde él colabora habitualmente conseguía un testimonio de una mujer que asegura haber recibido fotografías íntimas del sobrino de María del Monte, 57. Lo cierto es que nadie esperaba que el ex concursante de GH Duo volviese a la pantalla, después de estar todo el verano sin aparecer en ella, por este motivo y más siendo algo bastante desagradable. La mujer que aseguraba haber estado hablando por Facebook con el protagonista de esta noticia recibe el nombre de Marta y confesó en pleno directo que un día, a las 8 de la mañana, le había llegado a su móvil una fotografía muy íntima de él. El sobrino de María del Monte llamó este miércoles a Sálvame por teléfono muy enfadado con todos los colaboradores del programa y aseguró que esas personas que había en plató no se podían llamar compañeros porque no se habían portado como tal con él, y menos con las informaciones que han estado recogiendo esta semana. La presentadora, muy enfadada, muy enfadada, arremetía sin piedad contra Carlota Corredera, 45, en primer lugar que en este caso, era la que hablaba directamente con él, ahora que estoy en el teléfono, solo te importa si es verdad o mentira lo que ha contado esa chica. La presentadora se quedaba ojiplática y no sabía muy bien qué contestar. Saliendo del atolladero, aseguraba Carlota que aparte de saber cómo estaba él, creía que lo mejor era que desmintiese la información para zanjar el tema. Hay que decir que existieron bastantes problemas en la llamada, ya que no se escuchaba con claridad la voz de Antonio y todo pudo ser por un fallo en la cobertura. Tras decirle varias veces que se moviera de sitio, apagase la televisión o hableis más tranquilo, Carlota le invitó a entrar por teléfono otro día o que directamente se desplazase al programa para aclarar todo en plató. El sobrino de María del Monte, al límite, aseguraba que se le escuchaba perfectamente pero que el programa no quería que hableis y que era una trampa de ellos. Unas acusaciones que son bastante graves y que se desconoce cómo habrán sentado a los directores de Sálvame. El fin de Tejado en la televisión. Más información. Antonio Tejado se derrumba al recordar la muerte de Reyes. Hablé con él esa mañana. ¡Gracias!